Hola, 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 gente. Aquí estamos en un plano contraplicado y estamos en el CCE, Centro Cultural de España, para traerles un montón de envedades, música y demás. Pero primero, la presentación, alguien tiene que suscribirse y obviamente entren en la página del CCE si quieren venir a Montevideo, así que bueno, está abajo en la descripción. Vamos a hablar un poco de Space y Visa, pero después de la presentación. Bueno, luego la presentación es muy corta. Estamos en la biblioteca, después vamos a mostrar unos planitos que hicimos. Divina biblioteca. Nosotros cada vez, una vez al mes, venimos por aquí y comentamos noticias de España. De España, de España. Así que bueno, ahora vamos a estar charlando un poquito de Space y Visa. Space y Visa, ¿cuál es la historia con Space y Visa? Vamos a empezar. Ahora, su apertura fue en 1986, como un club normalito, tranquilo. No estaba Pepe todavía. No estaba Pepe. Pepe Rosselló asume como dueño en 1989. La capacidad de este club es de 5.000 personas, ha sido el récord de asistencia máxima que han tenido. Y, ¿qué es lo importante de Space? Es el primer club con After Hours en Visa. El concepto de After Hours está dado, como que va. No, pero entonces... Ya lo saben. Ya saben. Vino Pepe y dijo, hay que cambiar. Aparte de eso tenemos más datos. 8 de la mañana. Empezar la fiesta a las 8 de la mañana es genial. La fin de insignia, que obviamente tiene Space y Visa, es We Love Sundance. Los domingos en el azar. Te estoy hablando seguramente de los domingos. Business is the Revolution de Carcox. Enter the Chihotin. Y Orchihotin. The Chihotin. Carry on de Manomission. De Manomission. Esas son una de las insignias del club muy particular. Exactamente. Como tal vez digamos que Manomission tenía sus propias fiestas, pero va a pasar a ser también uno de los promotores de Space. Esa fiesta va muy buena. Creo que inclusive les voy a hacer un especial sobre Manomission para que vean qué es lo que es. La fiesta insignia, We Love Sundance. ¿Qué más tenemos? Era en la terraza. Lo que estaba bueno y era costumbre era saludar a los aviones, porque pasaban tan bajo, ya para ir al aeropuerto, que cuando venía el avión... En el DC-10 también pasa lo mismo, está más cerca del aeropuerto. Exactamente. DJs residentes que empezaron toda esta movida fueron Alex P y Brandon Blanc. Bueno, también el club ha tenido múltiples nominaciones, entre ellas obviamente DJ Awards en Ibiza en 2015, premio especial, mejor club icónico. Mejor club icónico. DJ Man 100 Club. DJ Man Top 100 de clubs. De club. De 2006 a 2017. En primer lugar en... En 6 oportunidades. Ah, ya vale. Después sigamos. El International Dance Music Awards, nominado como Best Club Club de 2005 a 2016, ganó en 5 ocasiones. International Life Association, obviamente también un top 100 club en el año 2015 y 2016, con el puesto número 11 y el puesto número 5 respectivamente. Exactamente. Así que ha tenido realmente muchos, muchos dominaciones, muchos premios como mejor club global, como de avanzada y bueno, era parte del carisma de Space, que realmente con sus sesiones de día logró cosas. Exactamente. Ahora, motivo del cierre. Bueno, motivo del cierre fue, para donde se terminó el contrato de alquiler, que duraba 27 años, un poquito poco. Y con el grupo Ushuaia, que es obviamente hoy en día Ushuaia E. Entertainment, lo abren en Ibiza como High Ibiza. Como High Ibiza. Las expectativas sobre High Ibiza eran muy grandes, así que High Ibiza tiene un perfil que no es el de Space realmente, así que la estoy llevando bien, pero no es lo mismo. En septiembre del 2018 se difundió la noticia de que Space continuaría como concepto de creación de 4 personas. 4. Pepe Roteyo, fundador de Space. Park Cox, que está haciendo una gira ahí, juntando plata por todos lados. Mi teoría se confirma. Mi teoría se confirma. Juan Arenas, director artístico de Space en los últimos 10 años y Dave Browen, promotor de fitas en Ibiza. Exactamente. Es un poquito más o menos una reseña de lo que es este club icónico, que obviamente también ha sacado discos también. Está el señor DJ Pepe de Uruguay, que ha estado editando el último disco que sacó en el Closing, justamente. Y bueno, el Closing fue con el señor Park Cox. Exactamente. Que lo trajean en un fitito y todo, muy cómico. Fue realmente impresionante ver esa fiesta y bueno, no se sabe todavía si físicamente Space volverá a Playa de Mosa o algún otro lado. Si siguen como giras y concepto a nivel mundial. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. En el próximo video. En el próximo video, hagan todo lo que tienen que hacer. Cultura. Suscríbanse. Chau chau. 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 Chau.